¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡El clan Lagunillas! ¿Lagazo? ¿Lagazo ahora? ¡Catafalki! ¡Catafalki! ¡Tío! Justo me ha dado lagazo y no lo ha grabado ¡Eye! ¡Largue Gumbach! ¡Te veo el culo! ¡Woo! ¿Qué ha sido eso? Un tiro mío, que te has girado casi te las comí entero, ¿sabes? ¡Catafalki! Yo me he conseguido un arma, la he pillado por si acaso ¿Qué pasa? ¡Veo un pavo! ¡Veo un pavo! ¡Dale! 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 ¡Apunta bien! ¡Está detrás de... ¡Hombre! ¡En serio! ¡Yo estoy con el tembleque ahora! ¡Pero la puta que lo... ¿De dónde estás casado? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Pues le he dado dos tiros, tú! ¡¿Que está?! ¡Míralo donde está?! ¡Que está a cinco metros de la base! ¡Que está a cinco metros! ¡A mí me encanta esto de ir rodeado en un puto pasillo de mierda! ¡Oliéndole la nuca a Linz, ¿sabes? ¡Me encanta! ¡Yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Se la pega! ¡Vuéntame más! ¡Vuéntame más! ¡La que te he contado! ¿Qué me estás contando? ¡Es tan tonto el Zabal! ¿Será tonto? Lo voy a pegar aquí ¡Haciendo limpieza, eh, macho! ¡Madre mía! ¡No! Hostia, ni se han dejado lo quité y quité lo suyo, eh ¡¿Quiere ese?! ¡¿Quiere ese?! ¡¿Quiere ese?! ¡¿Quiere ese?! ¡¿Quiere ese?! ¡¿Quiere eso?! ¡Atropellalo! ¡Atropellalo! ¡Está la...! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Ahí otro! ¡Ahí no se sabe! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pero mátalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¿Cómo? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Mira quién es! ¡Ha murido! ¡Oh! ¡Pues vamos a poner estado! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Es verdad que hay más aterios, eh! ¡Hay más! ¿Esto es un player? No, es un zombi Vamos Yo creo que no hay nadie aquí, eh ¡Hostia, que no! ¿Quién dispara? Yo ¿A quién? Ceren ¿Qué se siente Ceren? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? las cosas aquí es el gilipollas de ayer que viene que viene que viene, que viene, móvaros por delante que dice para caer voy con el pony y es para caídas no lo veo al lado del fuego aquí está no lo veo no se ha muerto ya está pues yo soy más de MSI tiene un tiene un MOSI creo no, es un helicóptero, lo tenemos detrás un libélulo, libélulo dispara tú mal rollo este dispara lo hemos dado lo habéis tocado no lleva una mierda no vale la pena este cae da un gol adiós 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 adiós